Hola compañero, buenos días. Hay protestas generalizadas por lo ocurrido en Norte de Santander por los atentados que se han producido en los últimos días contra el oleoducto. Algunos defensores de derechos humanos advierten que podría ser el ELN, sin embargo este grupo guerrillero aún no se ha pronunciado sobre esta situación. Otros advierten que podrían ser detractores de la mesa de negociación que se lleva entre el ELN y el gobierno en Quito. Que estos colombianos sin alma sigan desangrando al país y sobre todo con estos atentados contaminando los ríos, las quebradas y sobre todo dándole una bofetada a los diálogos que han empezado en Quito. No podemos dialogar en medio de estos atentados que van en contra precisamente del medio ambiente, en contra de los derechos humanos. Eso es aberrante, que el gobierno todavía crea en esos desgraciados que están destruyendo el país. Mientras se esté negociando no tienen por qué haber atentado de ninguna manera. Si van a negociar es que pare los atentados, que pare los secuestros, que pare todo tipo de violencia. Yo creo que hay que seguir, pero ponerle un tate quieto a esas negociaciones. Se esperan en las próximas horas pronunciamientos fuertes acerca de lo que está sucediendo en Norte de Santander con estos atentados, que al parecer, repito, de acuerdo a la versión que han entregado algunas fuentes, podría tratarse del ELN, que en este momento realiza sus conversaciones con el gobierno en Quito. Es la información que tenemos. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenos días.